Estamos en la Escuela de Fútbol Potrero, otra vez el año pasado también vinimos y esta vez vemos más gente y más profesores. ¿Cómo estás, Nahuel? Bien, bien, la verdad que muy bien, a pesar del frío, estamos bárbaros. También está Lucas, que la otra vuelta tuvimos que hacer una nota separado porque le tiene miedo a la cámara, supuestamente. Buenas tardes, gracias a ustedes por volver y un saludo a todos, gracias. Bueno, estábamos comentando esto, que cada vez hay más gente, se puede ver los fines de semana, como vienen y se suman categorías, se suman padres, se suman nenes. ¿Cómo es esta evolución que está sufriendo la escuelita? Y por suerte se ve el trabajo, yo creo que se va dando de boca en boca, más que nada. Y sí, pudimos sumar otra zona más, además de sumar a los chicos de categorías más grandes, fútbol amateur, se continuó con un proceso que ya venían los chicos hace un par de años, pudieron seguir dos años más ahora con esto de fútbol amateur. ¿Y cómo fue esta transformación del año pasado a este? ¿Qué le dijeron a los padres? ¿Cómo fue este boca a boca que mencionás vos? ¿Los padres te dicen, me comentaron o cómo es? Claro, sí, los padres más que nada vienen de las escuelas, compañeritos de escuelas, o demás, que le hablan bien de nosotros, o de cómo trabajamos, de la calidad de enseñanza, por ahí el cuidado que tenemos con los chicos y bueno, por suerte seguimos creciendo. Para saber, Lucas, en este puesto de los arqueros, que es el que te toca entrenar mayoritariamente, ¿los chicos se están sumando mucho? ¿Hay más chicos interesados en esta posición? Sí, la verdad que sí, yo estoy muy contento y bueno, como explicaba el año pasado, que yo me encarga de la parte de los arqueros y también de la zona amarilla, pero tuvimos una evolución y se sumaron más chicos y bueno, yo contento, la verdad que estoy muy contento en eso. Y se ve la evolución y se ve de sábado a sábado, se ven los resultados también a finalizar los campeonatos y los padres están muy contentos por suerte y bueno, hay algunos que se me acercan y me dicen que se nota la evolución y entre nosotros los profes también vemos que los chicos responden y bueno, para eso estamos, para ayudarlos que aprendan y que puedan disfrutar de esto que es el fútbol, que tanto nos apasiona. En esta cuestión de las zonas, ¿cómo está funcionando la escuelita y los torneos? Y quizás contar un poco los resultados que están obteniendo. Bueno, hay dos zonas, zona verde y zona amarilla. La idea de tener dos zonas es para que jueguen todos los chicos, ya sea por ahí un poquito más fuerte en una zona que en otra, pero la idea es que puedan jugar todos. Bueno, entrenan dos veces por semana y en cuanto a los resultados, se van dando de a poco. En la zona verde está muy bien, en la tabla general van primeros, después cada categoría está peleando ahí su campeonato individual. Y bueno, está muy bien, hemos perdido poquito, pero bueno, los resultados por ahí nos lo van dando los chicos con lo que vemos nosotros. Por ahí no tanto cuando pasa la pelota por la red, sino en cuanto al juego, en cuanto a cómo van evolucionando y demás, que eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Y ahora para las personas que estén viendo, que estén escuchando de este en boca en boca sobre la escuelita, ¿cómo pueden hacer, acercarse, ver todos los días? Las pueden llamar a partir de las 12 del mediodía al club, o comunicarse vía Facebook con nosotros, que es el Potrero Escuela de Fútbol. Y bueno, acercarte cualquier día a la tarde, nosotros estamos a partir de las 6 de la tarde, de lunes a jueves, y después el club sigue funcionando todos los días, así que pueden acercarse en cualquier momento. Le vamos a preguntar a Lucas, las novedades que hay en el Sub-15, una categoría que se agrega, ¿cómo sucede esto, Lucas? Bueno, a partir de un proceso, y vemos que los chicos han evolucionado, nos ha pasado de ver que cuando los chicos terminan su categoría, en este caso la 2001 año pasado, surgió el interés de seguir este proceso y continuarlo en lo que es cancha de 11. Es un torneo que es Sub-15, son la categoría 2000 y 2001, y bueno, esto se haga a cargo el profesor Sebastián, que está entrenando en este momento, y se entrenan los chicos los lunes y los jueves, a partir de las 5 y media hasta las 7. ¿Y cuándo compite la categoría Sub-15 en la cancha de 11? ¿Compiten acá en el Potrero o en otros lados? Nosotros competimos a veces acá, pero la sede es en el Club Ateneo, juegan los días sábados a la mañana, y ellos entrenan los días lunes y jueves, de 5 y media a 7, 1 hora y media.